En cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre. Solo vivo por él, mientras quiera hacerme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuánto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y así estoy, es un macro, un gigolo, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pigal, para mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para morir, si me pega me da igual, es natural. Que me tenga siempre así, porque así le quiero, ya no tengo corazón. Le intento olvidar, y me dejo convidar, por los hombres. Pero no puede ser, porque solo soy mujer, pa' mi hombre. Por todo París, busco en la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor a mi hombre. Por amor, je suis comme ça, n'importe quoi. Busco a mi hombre sin saber dónde andar. Cualquier día por Pigal, para mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para monón, si me pega me da igual, es natural. Que me tenga siempre así, porque así le quiero, ya no tengo corazón.